Me faltan a veces palabras Para explicar claramente Lo que siento por ti Lo que me pasa por la mente Me faltan a veces valores Para declarar al viento Lo mucho que tú me vales Vives en mis sentimientos Quizá a veces yo sea Algo brusco en mi respuesta Algo poco agradecido De lo que de ti recibo Pero yo te lo aseguro Te llevo dentro de mí A veces muero por ti Aunque nunca te lo digo Aunque nunca te lo digo Aunque nunca te lo digo No hacen falta muchas palabras Mírame a los ojos Ellos saben hablar Y entenderás de inmediato No puedo vivir sin ti Ni un rato Lógicamente no lo aseguro Quizá a veces yo sea algo brusco en mi respuesta Algo poco agradecido de lo que de ti recibo Pero yo te lo aseguro, te llevo dentro de mí A veces muero por ti, aunque nunca te lo digo Aunque nunca te lo digo No hacen falta muchas palabras Mírame a los ojos, ellos saben hablar Y entenderás de inmediato No puedo vivir sin ti, ni un rato Ni un rato sin buscarte Ni un rato sin acariciarte Te lo aseguro, ni un rato Te lo aseguro, ni un rato